Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y a nombre de mi compañera Bania Jaramillo le presento la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, rindió su segundo informe de gobierno la tarde de este jueves. Aseguró que su administración será aliada de las mujeres, por lo que se comprometió a bajar la incidencia de homicidios dolosos y feminicidios, esto en el contexto de violencia e inseguridad que vive el Estado y el país. La delegada en Guanajuato de la asociación Alianza de Maestros, Teresa de Jesús Paulino, dijo que en la entidad hay mayor conciencia del tema del CONAVID-19, el CONAVIRUS, y hay escuelas que incluso ya aplican medidas de prevención, pero se necesita unificar criterios por parte de la Secretaría de Educación Pública en cuanto a los protocolos que se deben aplicar en los planteles educativos a nivel nacional para evitar casos. Convocaron a una manifestación contra la violencia de la cual siguen siendo víctimas, y aunque no obtuvieron el respaldo de la mesa directiva ni de las autoridades universitarias, sí lograron conseguir el apoyo de los estudiantes del Tecnológico de Celaya, a quienes en meses pasados el Tecnológico de Roque, apoyó en sus protestas tras el homicidio de un par de estudiantes. Recuerda que los detalles los puede verificar en www.zonafranca.mx, también síguenos en redes sociales, y mañana viene mi compañera Carmen Martínez con más información.